Una presentación y una charla con jugadores locales y ya a partir del lunes empezamos la pretencorada. Y muy entusiasmado otra vez. Sí, sí, Antonio, obviamente que hay cuestiones que por ahí escapan a la decisión de uno con respecto al trabajo, en este caso el año pasado. Y bueno, otra vez haciendo lo que a uno le gusta y por suerte volviendo a dirigir categorías mayores. Y en el mismo lugar en donde vos decís que tuvimos la fortuna en el 21 a 6 campeón, en el 22 también tener un año muy importante y casi histórico para el club, compitiendo en tres competencias al mismo tiempo. Así que bueno, contento y vamos a partir del lunes ya enfocarnos en terminar de armar el plantel y tratar de hacerlo de la mejor manera para un año que creo que va a ser tan competitivo como todos los demás. Exacto. Nacho, hay que decirle a la gente que vos estos últimos años habías dejado Primera División en General San Martín, pero que durante este tiempo seguías coordinando el fútbol infanto-juvenil. Sí, sí, obviamente que, como te decía, por ahí cuestiones que no dependen solamente de uno, pero a fin del 19 cuando llegué a General San Martín para culminar ese año en Primera, después en el 20 armamos un lindo proyecto en inferiores, que la idea era que tenga obviamente continuidad hacia arriba. Lamentablemente la pandemia lo postergó, porque después en el 21 pudimos ir dándole forma, si bien en el 21, tanto en inferiores como en mayores, si se acuerdan fue un año no completo, por ahí arrancamos, paramos y después lo terminamos de manera normal, si se podría decir de una manera. Así que hace desde el 21, 22, 23 que venimos haciendo un trabajo planificado y organizado desde inferiores hacia arriba. Pero bueno, el año pasado lo de Primera y Reserva no se dio de esa manera, entonces seguimos trabajando en el fútbol infanto-juvenil como lo veníamos haciendo y hoy otra vez está la posibilidad de que eso continúe. Así que contentos también porque bueno, va a seguir teniendo continuidad algo que iniciamos, como te decía, ya por el 21. Claro. Nacho, cuando decís el lunes arrancamos, ¿únicamente con locales, al menos en este comienzo de pretemporada? Sí, sí. Anoche, bueno, estas cosas siempre pasan. Uno cuando hace la convocatoria, todos los jugadores locales se puede llevar alguna sorpresa o no. Sinceramente, anoche todos los jugadores de general acudieron a la cita, la subcomisión y la directiva plantearon cómo se va a trabajar este año, cuáles son los objetivos y de qué manera. Y ya a partir del lunes, bien oficialmente arranca la pretemporada con todos los locales. Sabemos que va a ser un año muy complicado y también va a depender de la cantidad, de la posibilidad que tengamos de engrosar el plantel con jugadores que puedan estar muy, muy cerca de San Martín de las Escobas. Entonces, no va a haber este año la posibilidad de traer refuerzos de otras localidades o de tener un costo de viáticos y demás importantes, ya eso está aclarado. No me animo a decir un porcentaje, pero no un porcentaje muy, muy alto va a ser todos jugadores locales. Exacto. Nacho, hay bajas, por ejemplo, de jugadores que se retiraron como Lichi de la Vía, que dejó el fútbol. Diego Fraire está en la misma, ¿no? También deja el fútbol. Mira, Diego es uno de los entrenadores inferiores que, como te decía, ya en el 21 arrancamos. El año pasado jugó la última parte del torneo, este año decidió, ya que no va a continuar jugando, entonces va a estar como ayudante mío en reserva y también en quinta. Entonces, ahí pudimos hacer un grupo de trabajo y, como te decía, darle continuidad a lo que veníamos haciendo. Y Lichi, la realidad es que el año pasado tuvo algunos inconvenientes físicos, lesiones y demás. Ayer estuvo presente, me dijo que iba a intentar ponerse bien físicamente, pero bueno, que no tenía ninguna seguridad de poder seguir porque, como te digo, el año pasado estuvo mucho tiempo fuera de las canchas por distintos motivos, la mayoría físicos. Así que, bueno, va a intentar y va a ser importante que, en el lugar que pueda estar, esté con el plantel y acorde toda su experiencia porque, como te decía recién, va a ser un año en donde va a haber muchos chicos, muchos jóvenes que van a tener que estar en el plantel superior y muchos van a tener que jugar en la primera. Entonces, tener jugadores de experiencia y jerarquía, eso siempre ayuda a que todo este proceso se haga de buena manera y que los chicos estén apoyados en estos jugadores de experiencia. Seguramente, Nacho, te agradecemos este contacto, te seguimos los pasos como es de costumbre, desde acá, desde nuestros micrófonos, que sea con esa suerte que verdaderamente mereces y se sabe de un año difícil, de un año durísimo, donde en un primer momento todos los equipos se iban a jugar con locales y, sin embargo, ya aparecen aquellos que se destapan con cantidad de refuerzo, ¿no? Sí, Antonio, anoche, después de la reunión y un pequeño entrenamiento que hicimos, hablábamos con los dirigentes y por ahí les dije que me den un par de semanas para, bueno, hacer un diagnóstico, no de lo que es general, porque lo tengo bien claro, por suerte, son todos jugadores que los estuve más de dos años, sí de los clubes de la liga, porque, como vos decís, yo creo que hoy hay varios clubes que han mantenido una base con la que venían jugando y aparte han agregado jugadores, entonces eso los pone, creo, a priori en un escalón un poquito más arriba de la mayoría de los clubes que por ahí van a tener que participar con gran mayoría de locales. Esto pasa siempre, y te digo un par de semanas, porque seguramente de acá en algunas semanas o antes de empezar el torneo a lo mejor otros clubes también van a incorporar refuerzos y jugadores y a lo mejor cambia de panorama, pero seguramente que la mayoría de los clubes va a tratar de formar un plantel competitivo, algunos con, en el caso nuestro de general, con gran mayoría de locales y otros apostando también a jugadores refuerzos, jugadores foráneos, para tener un poquito de, a priori, de ventaja con respecto a los demás. Después, obviamente, que va a ser cuestión del día a día y después de plantear el domingo cada uno con lo que cree que tiene y, bueno, en este caso nuestro, tratar de ser competitivos con el planteo que vamos a tener. Exacto. Nacho, te agradezco mucho. Te llevo al tema de tu hija, de Matilde, haciendo pretemporada a nivel de tenis para muchos desafíos que va a tener este año, ¿no? Sí, sí, realmente Matilde terminó el año pasado muy bien en la faz deportiva, después a fin de año, por cosas que pasan, tuvo una operación de apendicitis que no fue nada grave por suerte, se perdió el último nacional y, bueno, eso hizo que esté más de un mes inactiva y eso llevó a que ya los primeros días de enero empiece con la pretemporada. Terminó, hoy está número 3 del país en su categoría, que es sub-14. Y el primer torneo ya lo tenemos ahora a mediados de febrero, es un torneo regional en Santa Fe, y después ya en marzo ahí está el primer nacional en Mendoza, que es el que, bueno, apunta, tiene objetivos muy claros de este año, tratar de mantener ese nivel a nivel nacional y esos puestos que en su momento, de su peor, se la llevaron a jugar sudamericanos, mundiales, bueno, es un gran desafío y tiene un año realmente muy intenso como los últimos por delante, así que uno, como siempre digo, trata de acompañar y de estar, así que vamos a ver cómo le va este año, pero seguramente vamos a estar pendientes de lo que pasa.